Durante el día de ayer estuvo pasando por la República Dominicana la tormenta Laura, la cual golpeó fuertemente distintos puntos del país, dejando sin electricidad aún sin número de viviendas y por otra parte comunidades incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. A través del mundo de las redes sociales circula un video donde se muestra claramente un grupo de personas celebrando y divirtiéndose ante dicha tormenta y la difícil situación que se está atravesando en el país con todo esto. El artista dominicano aprovechó sus redes sociales para desahogarse y expresar su punto de vista ante dicha acción cometida por parte de las personas que saben en dicho video, el cual se ha hecho viral en las redes sociales. Wasson explica que es muy lamentable que paguen muchos por unos pocos, haciendo referencia a la cuarentena y el toque de queda que vivimos todos los dominicanos debido a la pandemia que enfrentamos en este momento. El artista dejó claro que este es uno de los motivos principales del por qué no hemos salido del confinamiento asegurando que mientras unos están en su casa tomando las medidas necesarias y respetando los protocolos interpuestos por el gobierno, otros andan en las calles haciendo y deshaciendo. Wasson explicó que es difícil ver los fuertes daños que ha causado esta tormenta en todo el país y otros solo piensan en disfrutar y bañarse en el agua de lluvia como si nada estuviera ocurriendo. El artista dijo textualmente lo siguiente, esto fue anoche mientras pasaba Laura por el país, sean sinceros, ustedes creen que es justo que estén quebrando cientos de empresas y que estemos encerrados por culpa de unos pocos que no cumplen ni van a cumplir las reglas del distanciamiento social. ¿Hasta dónde aguantará la economía esto? Además del estrés, la preocupación o la ansiedad que causa el mismo encierro. ¿No creen ustedes que es mejor que la salvación sea individual y que cada cual se cuide él y su familia con el distanciamiento adecuado? Yo soy de los que cree que si se lleva el distanciamiento y la protección adecuada no hay que trancar a nadie ni poner toque de queda que al final solo perjudica a las personas de trabajo mientras que mucho lo cogen como unas vacaciones para tomar alcohol, jugar dominó y armar fiestas. .. .. .. .. no 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 y y y dale maldita las ¡Dale! ¡Dale, maldita lazo!